Amigas y amigos, para iniciar el día de hoy quiero agradecer sus comentarios en Facebook y en YouTube. Siempre nos son muy importantes y de mucha ayuda. Por ejemplo, hace unos días el señor Claude Guillemin, desde Cannes, en la Costa Azul, nos comenta haber visto hace un mes en nuestro programa algo sobre puntillismo y él pregunta qué es el puntillismo y cuál es su origen. Efectivamente, el mes pasado presentamos algunas imágenes de la obra del pintor mexicano José Alberto Zabaleta que presentó en Estados Unidos sobre puntillismo. Yo soy neófita totalmente en esa técnica, no tengo la más mínima idea de cuál es su origen. Lo único y los únicos pintores que conozco en esa técnica es en Francia a la pintora Maribel Lescan y en México al ya nombrado José Alberto Zabaleta. Así que lo mejor para aclarar dudas sobre el tema del puntillismo era invitar a mi amiga y crítica de arte, María Elena Noval, que estará con nosotros en unos momentos más. No para criticar, pero sí para que el señor Guillemin, ustedes y yo, sepamos todo sobre el puntillismo. Y hablando de Francia, pues vamos a recordar hoy a la bella Otero, que fue bailarina, cantante, actriz y cortesana de origen español afincada en Francia. Sin duda, uno de los personajes más destacados de la Belle Époque francesa, de los círculos artísticos y de la vida galante, de París, por supuesto. Su verdadero nombre era Agustina Otero Iglesias y nació un día como hoy, 4 de noviembre, en Pontevedra, Galicia, España, pero en el año 1868. www.youtube.com-tacosicaviar y en Facebook Tacosicaviar TV son las direcciones electrónicas donde pueden ver todos nuestros programas, si así lo desean, y dejar así sus comentarios. Yo soy María José Lazo y estos son mis Tacosicaviar, desde la Fundación Zabaleta Elizondo, en Cuernavaca, Morelos, México. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Fundación Zabaleta, Valeta Elizondo, Educación, Arte y Cultura. María Elena Noval, mi amiga preciosa, está aquí, pues para sacarnos de dudas, como les dije hace un momento, el puntillismo. ¿Qué es el puntillismo, María Elena? Bueno, el puntillismo, ¿qué tal María José? Mucho gusto, qué bueno que me volviste a invitar. Mira, el puntillismo es un estilo que se dio en Francia en más o menos 1880 y que nace con las propuestas, ya venían haciendo análisis ópticos varios pintores y nace con las propuestas de un señor Leblanc y de un señor Seurat, George Seurat, que junto con Signac y otros pintores retoman la idea de los análisis ópticos, que pretendían que uno entendiera cómo se ve, cómo miramos. Y entonces el chiste es que nosotros miramos y descomponemos los colores y los componemos y hacemos una serie de cosas muy chistositas con los ojos. Es un proceso sin conscientes, evidentemente. Pero los puntillistas descubrieron por estos análisis ópticos que si nosotros ponemos un puntito amarillo y un puntito azul, de lejos vemos verde. Y así vamos componiendo y descomponiendo los colores. Entonces ellos se dieron a la tarea de pintar, pintar cuadros, o sea, siempre con color, el puntillismo tiene que ver con color y de hecho ellos no le llamaban puntillismo, ellos le llamaban teóricamente divisionismo, es el nombre correcto. Entonces tiene que ver con pintura y se dieron a la tarea de hacer una serie de cuadros con muchos puntitos, muchos puntos, puntos, por eso la gente comúnmente lo conoce como puntillismo y eso es para color. Pero ¿qué te parece si mejor te hago un análisis estético de un videíto que me encontré padrísimo, de un pintor al que tú me imagino que conoces, que se llama José Alberto Zabaleta? Pues sí, pero dime tú, esos son puntitos también, porque él hace puntitos. Él hace puntitos, pero lo hace con dibujo. Y estaba pensando que para nuestro público sería muy interesante cómo hacemos los historiadores del arte un análisis estético y se me ocurrió que podríamos usar este videíto y mientras lo vamos viendo, entender qué es lo que vemos los historiadores del arte cuando hacemos un análisis estético, muy sencillo en este caso. Entonces, si corremos el videíto, vamos a ver, número uno, qué es el soporte y qué es lo que estamos viendo. La primera pregunta que nos hacemos los historiadores del arte es qué estamos viendo. En el caso de este video, de este estupendísimo dibujante que se caracteriza por el tratamiento muy detallado de lo que hace, ahí está un primer acierto técnico, es que está dibujando, no está pintando, está dibujando sobre papel con tinta y se llama dibujo a punto. Pertenece en la historia del arte a lo que se llama dibujo gráfico. Vamos a ver que no pretende un análisis de la realidad, no está reportando ningún objeto que está copiando, por lo tanto, pasamos al segundo paso, ya vimos dibujo sobre, la técnica es dibujo sobre papel, muy detallado. El segundo paso es el tema, ¿pertenece a un orden interior o a un orden exterior? Es la segunda pregunta que nos hacemos. ¿Está copiando la realidad o está trabajando con su imaginación? Segundo acierto, el arte es más arte, mientras más el artista trabaja con su imaginación. Y él trabaja con su imaginación. Lo que vemos en el video tiene que ver con la representación de los siete pecados capitales. Entonces, los pecados capitales antiguamente no eran siete, eran ocho, hasta que Gregorio Magno decidió que fueran siete. Entonces, estamos viendo la representación de tres pecados capitales que tienen que ver con la posesión de las cosas, como la lujuria y la gula, y otros pecados que tienen que ver con frustraciones, como la ira. Entonces, lo que está haciendo es una especie de monstruo, que el monstruo tiene en la historia del arte toda una larga historia, muchísima larga historia. Tiene que ver con las gárgolas, tiene que ver con lo grotesco, que lo grotesco es otro capítulo de la historia del arte. Y ahí estaríamos ya hablando de la tercera pregunta que nos hacemos, que es el estilo. ¿A qué estilo pertenece? Vimos que pertenece, lo que está haciendo, a un orden interior. Se lo está dictando su conciencia, su gusto, su formación, sus ganas, su creatividad y su inspiración. Y entonces, el estilo es fantástico, no está copiando la realidad, no es realista, no es naturalista, es precisamente de estilo fantástico lo que está haciendo. Y la cuarta pregunta es, ¿qué relación tiene con la historia del arte lo que está haciendo Zabaleta? Pues tiene mucha relación y ahí estamos metiéndonos ya en otro campo, el análisis de su obra, comparándola con las semejantes, con las obras hermanas de la historia del arte. Y nos encontramos, en este caso, con obras que tienen que ver con lo grotesco, como te decía desde el punto de vista estilo, pero que tienen que ver también con las representaciones que se hacían en el medioevo. Y después pasan al renacimiento. Las ilustraciones de los libros de esa época tienen mucho que ver con estas cualidades monstruosas, porque el tema religioso los llevaba a representar ideas abstractas, como la gula, la ira, la pereza, la tristeza, la lujuria. ¿Cómo representas? Tal vez en el caso de la lujuria tenemos más representaciones realistas, pero hay evidentemente ideas, como la ira, ¿cómo representas la ira? Entonces, pues mediante un monstruo. Esta es la cuarta pregunta, ¿qué relación tiene con las obras hermanas? Y la quinta pregunta tiene que ver con los valores artísticos o estéticos que representan esta obra. Habíamos dicho que es un dibujo a punta, muchos puntitos, un dibujo muy detallado, y habíamos dicho que es un gran acierto. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que él pone especial énfasis en un trabajo muy limpio, muy acabado. Estas ideas nos llevan a entender este tipo de trabajos como la perfección. Siempre que vemos obras muy detalladas, como estas obras que hacen, que pintan en un cerillito, que pintan en un huevo, que les requiere muchísima pericia técnica, muchísimas horas de entrega, que trabajan a veces con lente de joyero, con pincel de tres pelos, con materiales muy específicos que no tienen que chorrearse. Un trabajo muy cuidado, nos llevan a entender que estas obras están cercanas a la perfección. Y eso, nuestro cerebro, nuestro gusto, lo entiende como un valor estético muy importante. Eso, si lo comparamos, por ejemplo, con dibujos a línea continua, que es otro tipo de dibujo, también gráfico, pero a línea continua, es donde se hacen de una primera intención. Y luego, hablando de gusto, que sería una sexta pregunta, ¿por qué nos gusta este tipo de obras? Bueno, decía un esteta muy importante, Addison, que nos gusta este tipo de obras porque tienen que ver precisamente con el gusto que tenemos por la imaginación. Eso a diferencia de estetas como Hume o de filósofos como Hume, que decían, no, el gusto tiene que ver con la educación que nos han dado y a partir de la educación nos gusta una cosa o la otra. Addison decía, no, nos gusta porque tiene que ver con la imaginación y mientras más imaginativo sea un trabajo, más nos complace. ¿Qué te parece? Entonces, entonces, la imaginación de esa baleta inmediatamente impacta. Ese es el valor estético más evidente. El segundo valor que vemos, si de entrada vemos la obra así de golpe, antes de hacer el análisis de lo grotesco y de decir las cualidades de luz y de sombra, todo eso, primero nos impacta precisamente porque es un trabajo de imaginación. O sea, ¿cuántos artistas no conoces que sí son capaces de copiar algo que tengan? O sea, tienen la técnica, tienen la pericia, porque eso es entrenamiento. Y en las escuelas te enseñan, es como tocar los changuitos en el piano. No todos somos músicos, pero todos somos capaces y nos enseñan cómo van las teclas de tocar los changuitos en el piano. Lo mismo pasa con las cualidades del dibujo. Hay gente que piensa que no es, que es que cualquiera, que bueno, que no nacemos con las facultades para el dibujo. Sí, desde luego, todos nacemos con las facultades para el dibujo porque nos entrenan para ello y vamos a una escuela y nos enseñan a copiar y nos enseñan a copiar a partir de objetos geométricos. El vaso es un cilindro. Pero lo que hace Zabaleta no nos lo enseñan. Lo que hace Zabaleta no nos lo enseñan. Eso pertenece a la cualidad de la imaginación y netamente de la creación que desde principios del siglo XX y con las vanguardias históricas se ha valorado mucho más que en toda la historia del arte. O sea, estamos viviendo el siglo y la cola del siglo XX o el principio del siglo XXI como valorando como máxima la imaginación, la creatividad. Perfecto. Vamos a un corte. Regresamos con María Elena Noval. Ya sabemos absolutamente todo. pues bueno, les voy a decir algo. La palabra puntiguismo se inventó allá en el año 1886 y se puede decir que salió el puntiguismo como hijo del impresionismo y como depende muchísimo del ojo que lo ve o lo pinta, mírenme, mejor hablemos de las posibilidades que tenemos nosotros, los habitantes de los doce signos astrales, de imaginarlos lo que queramos cuando queremos aunque nos tilden de locos que a mí sí me ha sucedido pero seguido, seguramente por mi santa devoción. puntiguismo, impresionismo, divisionismo, prismos, klangenfarbenmelodie, que es una especie de puntiguismo en la música, innovaciones en color en sí y yo quiero usar aquí unas palabras que leí de mi conocido amigo a quien respeto y admiro don Pedro Friedeberg, maestro de la inteligencia con mano bendita quien acaba de recibir la medalla Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria de pintor y escultor quien dijo que después del narcotráfico y la prostitución el arte es el mejor negocio y luego de hablar de Pablo Picasso como un hábil caricaturista y un retrasado mental llamado Andy Warhol así dijo Friedeberg palabra de un no puntiguista pero sí con signo astrológico curiosamente capricornio es Friedeberg Luna en Leo y Mercurio en Acuario sí, él dice lo que piensa y piensa muy bien y muy claro vaya combinación para enloquecer a quien el ame yo tengo una reproducción de una de sus manos de sus sillas y la presumo en chiquitito me lo regaló mi amigo del alma Jaime Chávez y tener una de tamaño natural sería genial pero creo que cuestan más que un Andy Warhol y recientemente compraron uno en más de 100 millones de dólares de Andy Warhol creo que el puntiguista más famoso volviendo al comienzo de este segmento es Soha nacido sagitario y muerto a los 31 años cuyo cuadro un domingo en la tarde sobre la isla de la gran Yat alteró de cierta manera la dirección del arte moderno iniciando el neoimpresionismo cuántas cosas hay que aprender pero no para gozar para gozar no más hay que ver lo interesante de sus pinturas para mí son el color la óptica y tu propia percepción Aries podría sentirse dentro del cuadro y Tauro pues como si tuviera su propia piel los mismos colores Gémenis podría buscar un libro de gramática para reapodar la manera de pintar de aquellos tiempos y Cáncer descifrar los colores sobrepuestos uno en otro Leo comprarse un cuadro puntiguista o una buena copia a todo color y Virgo ir a sentarse frente a un cuadro personalmente por un buen rato para eso si sirven los cuadros para verlos un buen rato no nada más allá la vi Libra acompañar a alguien que sepa algo sobre esa época y Scorpión escribir un haiku sobre la pintura Sagitario ¿por qué no estudiar a Francia mientras que Capricornio estudiar a Friedeberg a ver qué encuentras en común Acuario ponerse a pintar y Pisces buscar la emoción de cada cuadro sea o no puntiguista porque recuerden el mejor de todos los signos siempre es el de uno y uno por supuesto siempre encontrará su propio camino y sus propios gustos después de los comentarios de Andrea vienen los de María Elena Noval porque ahorita le quiero preguntar ya que terminamos con el puntillismo y todos los maravillosos pintores que hacen esto que ya no se llama puntillismo que se llama ¿cómo? dibujo a punta dibujo a punta perfecto lo que está haciendo es dibujo muy bien ¿qué esperamos María Elena Noval de esta nueva administración? tú que estás inmersa en todo esto mira con este cambio de gobierno esperamos muchísimas cosas estamos en un momento en el que todavía creemos en las palabras el gobierno acaba de empezar es un bebé tiene unos cuantos días de haber entrado el gobernador y si nos ponemos a repasar su discurso pues fue un discurso de esperanza de esperanza todo el tiempo esperanzador hablando muchísimo insistió muchísimo en el tema cultura lo cual nos debe animar muchísimo sobre todo los que estamos en este medio de la cultura y bueno insistió muchísimo en el tema porque evidentemente tiene de dónde tomar la experiencia está casado con Elena Cepeda que fue la secretaria de cultura del gobierno del Distrito Federal ella durante seis años llevó a cabo un programa muy interesante que tiene que ver no con la difusión de las artes plásticas nada más sino con el entendimiento de la cultura como un derecho como una garantía individual como un derecho al cual todos tienen deberían de tener acceso entonces ¿qué es la cultura para ellos? pues la cultura para ellos es todo lo que tiene que ver con revalorarnos con nuestra identidad y con entender de qué manera podemos ser mejores personas o sea no nada más se refiere a las artes plásticas ni a la música ni a la literatura se refiere a recuperar la identidad de los pueblos las fiestas de los pueblos las artesanías el arte popular las tradiciones tiene que ver con revalorar todo eso y hacer que la gente entienda que a partir de eso de eso que nos diferencia de las otras naciones es donde debe de estar el camino hacia la recuperación de los espacios públicos bueno estás hablando mucho de recuperación y hace unos días o hace poquito acaban de recuperar una monalisa ¿de qué se trata eso? ese es otro tema muy interesante fíjate encontraron una monalisa unos 10 o 15 años más joven que la antigua monalisa ahora bien en el mundo académico esto se sabía desde hace muchos años no es noticia nueva pero pintada por el mismo pintada se supone por Leonardo da Vinci se llama la monalisa de Isleward por el coleccionista que la tuvo muchos años guardada en un castillo en Londres y lo que sí es nuevo como noticia es que la acaba de comprar un consorcio y una fundación monalisa se creó para legitimar esta monalisa se supone que le van a hacer muchos análisis y todo ¿qué es lo interesante de esta monalisa? lo interesante es que es años más joven la cara es más joven la cara más de ella es más joven y la pieza es más joven por lo tanto lo que nunca se ha sabido de la monalisa realmente es a quien representa este cuadro exactamente o sea todos pensamos que es monal la acreditación más famosa es que es la señora Mona Lisa Mona es Madonna o sea la señora Lisa Gerardini de Del Giocondo casada pero esa más joven es la misma imagen es la misma imagen o sea la identidad es la misma más joven es la señora Lisa Gerardini casada con Francesco Del Giocondo en segundo matrimonio y se sabe toda la vida de ella existen en Florencia los archivos de viudez los archivos de legación de testamento los archivos de los hijos sabemos que tuvo tres hijos o cinco hijos perdón sabemos que dos de sus hijas fueron monjas sabemos que cuando ella enviuda se va al convento junto con dos de sus hijas en fin todos estos detalles se saben de la señora Lisa Gerardini sabemos que compra una casa la hija y que probablemente la factura del cuadro está hecha al mismo tiempo que la conmemoración de la compra de una casa en Vía de la Estufa en Florencia todos estos detalles se saben porque existen los documentos en los archivos de Florencia lo que nunca se ha terminado de comprobar es que sea ella la representada del cuadro esto lo sabemos por un historiador del arte famoso biógrafo Giorgio Vasari que es el que dijo que Leonardo pintaba la señora Lisa del Giocondo lo que pasa es que luego el cuadro Leonardo da Vinci estando en Florencia se lo lleva a Milán y de Milán pasa a Francia con Francisco I y Leonardo muere en Francia y el cuadro queda allá en Francia por lo tanto pasa a las colecciones reales después serán el Museo de Louvre pero nunca nunca se ha podido saber de ninguna manera no ha habido otro tipo de pintor porque en ese tiempo pues no había fotografía pero no ha habido otro tipo de imagen de la famosa señora lo que sí hay son otras imágenes otros retratos que se parecen mucho a la cara de la Mona Lisa de ahí las versiones de que sí era Leonardo disfrazado de mujer que sí era la mamá de Leonardo etcétera y la jovencita la nueva la nueva se parece mucho a ella y en realidad las caras de los retratos de Leonardo se parecen mucho entre ellos tú sabes que Leonardo no fue contratado en la corte de Milán donde trabajaba como pintor esa era su afición en realidad hizo muy pocos cuadros Leonardo fue contratado como entretenedor de la corte y para hacer máquinas de guerra entonces la pintura en realidad no le interesaba mucho y otra de las cosas que hacen famoso el cuadro es que se lo roban en 1911 entra un italiano al museo de Louvre y sale con el cuadro bajo el brazo en una fan nacionalista quiso llevárselo de nuevo a los italianos y estuvo perdido hasta 1913 el cuadro de ahí surgieron las versiones de que el cuadro había sido copiado y que existían hasta cinco monalizas en el mundo se ha dicho que existen y una de ellas sería esta y una de ellas es esta la monaliza de Idleworth que se sabe en el mundo académico desde hace mucho te digo que lo nuevo es que ahora se crea una fundación para legitimarla y luego dicen que no hay negocios en el mundo del arte por supuesto que hay negocios aunque este consorcio que la compra dicen que no quiere venderla por supuesto que no tardan en venderla y venderla carísimo pero bueno ¿cómo la van a legitimar? ¿en base a qué? mira hoy en día se cuentan con análisis sobre pigmentos espectrografía de color y de análisis de pigmentos y de soporte y cuántos hilos tiene la tela un contador de hilos ahorita no me acuerdo cómo se llama el cuenta hilos tú debes de saber tú que sabes mucho de bordado cuentan los hilos de la tela con una cosita especial son deshilados pero no sé cómo se llaman bueno ahorita se me olvidó sé sacarlos pero no sé contarlos sí sé contarlos también cuentan y ven qué tipo de tela y si había en ese momento y si es óleo y si es este en el caso de la monaliza es óleo no temple la monaliza de lube está pintada sobre tabla y esta monaliza está pintada sobre tela ahí hay una diferencia entonces otra de las cosas es que podría ser las falsificaciones no estoy diciendo de ninguna manera que se trate de una falsificación pero sí cumple con algunos requisitos de las falsificaciones te voy a decir por qué porque cuando un falsificador hace una obra los buenos falsificadores no copian una que ya esté hecha lo que hace un buen falsificador es hace una obra que esté entre dos de las que sí están acreditadas como del autor porque entonces estantean a los historiadores de arte y entonces dicen pues es que esta obra tiene de esta y tiene de esta y tiene de la otra y por supuesto que debe ser del pintor puede ser una obra faltante en la completa en el catálogo completo del autor bueno pues estamos ya se nos terminó el tiempo son especulaciones pero mira nos divierten mucho los historiadores del arte y ya lo que hay que hacer es estar pendientes de la noticia y a ver qué pasa que van descubriendo pues a ver qué pasa a ver si la en cuestión de químicos y todas esas cosas a ver si realmente es este ya de veras la Mona Lisa más joven o sea la señora Lisa pero con 18 años si bien María Elena muchas gracias por estar aquí por sacarnos de dudas nos vemos muy pronto nuevamente y bueno pues nos vamos a dejar con la bella Otero yo soy María José Lazo pasen una muy buena noche y una excelente semana y nos vemos el próximo domingo muchas gracias Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!